Le voy a poner la corona a mi niño, a mi víctima Claro que está montando ahí, ¿sabes? Le pongo la coronita, niño Bien, muy buenas Peñita, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver una partidita de fondo y mientras la voy a ir comentando porque es una partidita en la que jugué prácticamente estando en silencio y como estaba en silencio pues digo, coño, no la voy a subir en silencio ¿no? Tendré que poner algo, así que pongo mi careto por aquí en medio, ¿sabes? Y digo cositas, ¿vale? ¿Y de qué vamos a hablar mientras vemos esta partidita, ¿vale? Que ya, así en el principio ya empiezo haciéndome dos bajitas Lo digo para que estéis al loro ¿De qué vamos a hablar? Pues la verdad que no lo sé, creo que vamos a hablar del tema de Fortnite y Call of Duty ¿no? ¿Qué diferencias veo? ¿Qué te gusta más? Yesone y todo esto, ¿no? Pues a ver, a mí sinceramente, Fortnite me encanta y me sigue encantando sigo viendo vídeos de Fortnite pero para mi forma de jugar, lo que a mí de verdad me llena es evidentemente la code, ¿no? Bueno, yo creo que no hace falta tampoco explicar mucho ¿por qué? Más que nada por el simple hecho de que me hayan puesto un tomajado para para poder intentar matar al último que era lo que siempre pedía en Fortnite yo creo que es más que evidente porque me gusta mucho más Black Oath que no digo que no me guste Fortnite que no digo que en un futuro igual en Fortnite si meten en tomajado o si meten un arma de cuerpo a cuerpo que yo creo que con el futuro con el tiempo lo meterán porque están metiendo muchas cosas y tienen que ir metiendo más cositas pues con el tiempo yo creo que estas cositas las meterán yo creo que en un futuro sí que me echaré algún Fortnite más y demás aunque sea un trosco pues lo intentaremos para intentar jugar con estas cositas nuevas que yo creo que van a meter y nada evidentemente chicos a mí esto me mola mucho más la forma de jugar de moverte el no construir por cierto mirad este arma que acabo de coger este arma para mí es la mejor del Black Oath y y no sé si os acordáis del último vídeo que subí en el que subí yo editado en el cual decía que yo era el número 1 de España a cuchillo que ya no lo soy evidentemente como decía en el vídeo pues bueno en ese vídeo decía que cuando hacía esto iba a salir un Aquafil ¿vale? para que lo tengáis en cuenta ahora veis que voy por ahí con el coche y he metido cambitos de cámara más que nada porque las partidas son largas y tampoco quiero aburriros si la partida no está comentada ¿vale? así que es eso meto un pambito de cámara y veo un tipo me dispara y digo que qué pum me pongo la pistolita de ganchos que va va cremita yo es una cosa que siempre que veo es imposible que no coja es súper fundamental bien para cuando te están disparando para esquivar las balas y para esconderte y demás para rusear para pillar la mejor posición me parece una cosa súper fundamental en tu mochila cuando juegas Black Oath y bueno ahí seguimos para bingo matamos al tercero que queda bastante poca gente y llevo tres bajas me hago ocho bajas más o menos y qué cositas más que os quería decir chicos pues que estos días atrás que he estado trabajando el día uno al cuatro he subido dos vídeos de Black Oath al canal los vídeos que estoy haciendo ahora como ya dije para la gente que no esté al loro voy a subir menos cantidad de vídeos porque veo que los vídeos tienen muy poquito apoyo así que prefiero intentar subir menos cantidad e intentar currérmelos un poquito más más que nada para sentirme yo mejor conmigo mismo y no hacer un contenido mucho en cantidad y que no tenga apoyo al igual que los directos tienen un poquito apoyo así que haré menos directos evidentemente en Twitch voy a hacer muchos más directos en Twitch siempre que me aburro me pongo a hacer directos porque me encanta lo tenéis en la descripción es Rey Tomajao como mi canal de Youtube y nada quien quiera ver los vídeos que haya subido que he subido estos días los tenéis en la descripción uno se llama el Fortnite de Call of Duty que hago una partida que gano con el Tomajao jugando con un compañero el payaso justiciero Meroth coleguita mío en persona y luego tengo otra partida que otro vídeo que es jugando con una pelirroja que es jugando con Gatariana que también tiene momentos muy buenos está ahí editado con música épica y tal como os gusta así que os recomiendo verlo si os gusta Blackout y os mola los momentos épicos y demás y graciosos en la edición que tampoco es que haya sido un super edit pero bueno y bueno habéis visto como a un tipo que me ha disparado de lejos le he hecho un lío que te cagas es súper fundamental para mí ir siempre con un vehículo vale tengo partidas que las borro porque yo cuando no gano una partida la borro o sea soy tonto porque podría hacer un vídeo de momentos divertidos en plan de yo que sé el otro día me hice en 30 segundos 4 bajas así tal cual con el gancho estaba disparando llegué con el gancho subí a un sitio maté uno con el gancho a otro y maté a 4 personas que pasó que vino un quinto mientras estaba luteando un cofre de esos y me reventó y pues de la rabia lo borré luego tengo otra partida también que cojo una quad y estaba ya asqueado de jugar voy a jugar solo a quad iba con la quad a todos los lados por cierto acabáis de ver lo que he hecho atropellar un tipo con el vehículo por eso es muy fundamental por lo que iba a decir iba con el quad por las colinas esas que son así como desierto y iba matando a todo el mundo a quad mate a tres personas seguidas con el quad en cuestión de dos son clips que podría guardarme pero no me los guardo porque me da pereza chao baby me llevo tu mochilito vale niño por los comentarios puedo decidir guardármelos por cierto he pegado ahí un corte porque decía un comentario en voz alta y era que iba a subir a la torre esa vale y eso si queréis que me guarde los momentos divertidos aunque pierda las partidas para luego hacer un vídeo con todos decídmelo vale vale ya te he visto ya te he visto ya mono ya ya te he visto ya ya tranquilo tranquilo que voy estoy metiendo ahí momentos en los que hablo porque para cuatro cosas que digo en la partida pues por lo menos que lo escuchéis y ahí lo que pasaba era eso pues que había un tipo allá arriba campeando que no me dejaba acercarme no me dejaba acercarme y me cabreo dije que qué tranquilo no me dejas pasar no te preocupes no te preocupes no hombre si no me dejas pasar no te preocupes que ya voy yo para allí hombre ya subo yo y hago lo que tengan que hacer contigo bueno me meto con el coche los vehículos el coche es increíble porque te disparan giras bajas y ya tienes el coche para cubrirte y puedes hacer el lío por cualquier lado con la quad también es increíble porque te escapas estás un poco más a la vista de la gente te puede matar mucho más pero bueno te escapa súper fácil y luego el helicóptero pues ya es un caso aparte el helicóptero para mí es mi vehículo preferido siempre caigo en un sitio y lo primero que hago cuando looteo es ir a ver si está el helicóptero y bueno aquí veis que estoy subiendo escaleras sé que por aquí puede haber una persona sé dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás te estoy escuchando y ajá ahí estabas lo mato o bueno la asusto le meto unas balas y él mismo se mata por gusto a a dejarse caer del cielo hay una cosa que nunca entenderé chicos que es como se abre el paracaídas el otro día estaba encima de una turbina me subí con el helicóptero me lo reventaron y fui a bajar abriendo el paracaídas y no lo abrí no lo entiendo a veces se me abre otras no si alguien lo sabe que me lo explique porque he visto vídeos y no me sale y bueno aquí es cuando me acerco a matar al tipo de arriba que está ahí escondidito si me ha dejado tocaíto de vida cuánto me ha dejado me ha dejado 81 de vida me meto un poquito de cuna y ahí lo tenemos que lo estoy friendo a balazos me pega nueve destellos y y lo mato no bueno era predecible saber que lo he matado porque si en el título pone algo de mi mejor partida o cosas así pues es muy predecible saber que ese tipo iba a morir no era como que la tensión ya se había quitado con mucha música épica que pusiera historias la tensión se había ido y bueno aquí luteo al tío me pillo unos banchitos que ya sabéis que me encantan y tengo un helicóptero allá arriba ya preparado para huir que me viene de perras nada mirando las cositas que tiene tal y siete bajitas me quedan nueve está bastante bien yo aún no me he dado cuenta de las bajitas que llevo no soy consciente ahora luego veréis que soy consciente y digo me cago en la leche como llevo tantas bajas y bueno ya acabo de lutear me pillo el luz perfecto y digo vale la arma está recargada perfecto pues para arriba nos vamos bueno en este juego chicos es un juego que hay que ir con mucho cuidado no puedes ir tan loco como por ejemplo en fortnite vale a diferencia de fortnite en fortnite puedes ir loco y te disparan te proteges con un muro y ya está pero aquí tienes que estar siempre al lado de una piedra de un árbol de algo porque como te piden desprevenido sin nada para cubrirte estás en la silla y bueno ahora veis que con este arma no me da miedo nadie tío que me dispara es que de tres balas mueren si le das una en la cabeza te lo cargas tío que te dispara me da igual enfrentarme a él y con el subfusil este me he hecho muy adicto a él siempre que puedo lo llevo le pones un cañoncito largo y de lejos te manda una barbaridad también me mola mucho el subfusil seguramente haya alguno mejor creo que el último subfusil que hay en multijugador es mejor creo que es mejor por lo que he visto ya lo probaré bien en una partida pero yo de momento con el este que estáis viendo voy bastante a gusto vamos ocho bajas mi niño y si aquí es justo cuando me doy cuenta que llevo ocho bajas y bueno he metido un corte aquí para que no se hiciera pesado me salgo de la tormenta me meto una dosis y ya estamos joder hermano me he cambiado la mira me he puesto una me he puesto una puta mira de mierda tío ha pasado porque estaba luteando y con la tormenta en los nervios me he cambiado la mira llevaba una mira de tirador de lujo para el arma ese y me pongo una mira por dos o sea el cambio es descomunal pero bueno no pasa nada porque el potencial del arma sigue siendo la misma y ahí me disparan digo eh donde estás donde estás donde estás te he visto y tres vamos tres balas joder hermano es muy difícil que te maten con este arma de disparos lejanos a no ser que el otro tipo lleve un arma similar es muy difícil yo por ejemplo cuando llevo la icr la kn la scar en este juego intento disparar a ráfagas o sea nunca disparo que no queda nada intento disparar a terráfagas porque si no se me van a cuenca aunque la lleve bien equipada ya no sé si es manía mía o que es bueno habéis visto ahí que no lo he dicho antes no queda nada jesony vas a acabar con 10 bajas mínimo si habéis oído que voy a acabar con 10 bajas ya me lo estoy diciendo a mi mismo estoy super motivado pues bueno lo que iba a decir habéis visto que ahí llevo los tres escudos esos que es la forma de desbloquear personajes tú para desbloquear personajes tienes que encontrar o tres escudos de esos o guantes de boxeo o no se que de una niña o historias que hay por ahí pueden usar pues son solo para conseguir personajes es difícil porque tienes que encontrarte y luego tienes que ganar la partida y claro yo encima quiero ganar siempre con estilo pues lo tengo complicado pero bueno yo sé que más de uno conseguiré y aquí habéis visto el rc que lo cojo y digo a ver dónde están el rc es una cosa que para la recta final de la partida viene muy bien y más sobre todo si pueden estar escondidos y demás ahí lo he tirado y no he visto dónde están pero bueno ya por lo menos sé que esa zona está despejada y puedo bajar tranquilamente y aquí nada como lo que he dicho antes me voy cubriendo con los árboles porque si no eres hombre muerto ahí quieto no me quería quedar no me quería quedar ahí quieto y dije pues me la voy a jugar tengo los ganchos para escapar yo tenía claro que en esa casa adentro había uno porque es prácticamente evidente o en la otra y ahora es cuando me la juego veo el gancho que me viene muy bien veo la piedra y digo voy a cubrirme porque por la parte trasera tiene que haber alguien seguro ahí me engancho y aquí viene el error ojo a lo que le pasa ahora a mi vida a 200 de vida estoy mirad eso por favor mirad mi vida a 4 a 4 de un tiro o sea el tipo ese me ha tenido que pegar en la cabeza con un sniper o aquí en la oreja o en el cuello algo de eso me ha dejado sequísimo sequísimo y nada me pongo a curarme y ahora tengo mucha suerte que el tipo me empieza a tirar cegadoras pero las tira todas a cuenca las tira todas a cuenca no me da ninguna y digo que qué pues perfecto mira cojo esta armita y hago he eliminado no me ha pegado ni una bala y el último me lo he ventilado y ahora es el momento final solo queda una persona y vamos a ver lo que sucede pillo la parte alta pillo la parte alta de la casa vamos a ver de qué manera lo hago desde la parte alta vamos mis huevos mis putos huevos cuántas bajas he hecho hermano cuántas bajas he hecho tío soy una bestia eso es para ti eso es para ti y ahora le pongo la coronita de rey le voy a poner la corona a mi niño a mi íctima claro que no está rey le pongo la coronita a mi niño a mi íctima de ella mal y bueno esta es mi mejor partida chicos espero que la apoyéis con un pedazo de like os dejo con los últimos comentarios que digo en el vídeo y poco más gracias a todos y hasta la próxima chao mal joder qué puta partida me acabo de hacer mi niño y me desbloqueo la ellas tengo un rapado tío en fin tengo un puto rapado nano ahora sí ahora voy a cambiar ahora voy a cambiar las tor dios pues nada peñita espero que os haya molado esto ha sido un partidón petadlo a likes y hasta gracias a todos gracias a todos